Hola gente de YouTube, en este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo se le quita la contraseña olvidada a cualquier teléfono de la marca Samsung Galaxy. Como ves, en este caso tiene un patrón de bloqueo, puede ser un pin, una contraseña, para quitarse la misma es muy fácil. Estando en este punto, vamos a entrar aquí a llamada de emergencia. Estando aquí, vamos a presionar primero y sin soltar lo que viene siendo el botón de bajar volumen, sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido o power, sin soltar. Los mantenemos presionados. Cuando el teléfono se apague, soltamos los botones. Y esta vez presionamos botón de subir volumen y botón de encendido, sin soltar. Cuando aparezca Samsung, soltamos solamente botón de encendido. Soltamos el botón. Tiene aquí aparecer el menú recovery. Se puede decir que esta es la forma tradicional para entrar al menú recovery. Si a ti no te aparece el menú recovery bajo esta forma que acabamos de hacer, no te preocupes. Tengo más métodos, házmelo saber en los comentarios y con gusto se te comparten. Bien, pero esta es la forma ordinaria de entrar. Con botón de bajar volumen, nos desplazamos a WIPI Data Factory Reset. Presiona un botón de encendido. Aquí, en este punto, te voy a explicar. Mira, para quitar esta contraseña de bloqueo de pantalla, tenemos que formatear el teléfono. Y esto implica el borrado de todo el teléfono y de todas tus cosas. Déjame decirte que no hay métodos, no hay programas, para solamente quitar la contraseña sin eliminar archivos. Todo se va a perder, todo se va a borrar. Yo tengo por ahí métodos para recuperar archivos borrados después de que formateas un teléfono. Me los puedes pedir en los comentarios. Con gusto se te van a compartir. Aquí, gente, para continuar, se van a desplazar a la opción Restance Configuración de Fábrica y presiona botón de encendido. Y comenzará el formato o reseteo de tu teléfono. En este caso, yo no lo voy a hacer porque simplemente te estoy explicando. Ya cuando termine el formato o el reseteo, te aparece nuevamente esta pantalla. Para salir de aquí, presiona botón de encendido. Tu teléfono se apaga, vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Ya cuando inicie, se mostrará el asistente. Te vas a conectar a Internet y le vas a poner tu correo, tu cuenta de Google. Si también la olvidaste, pues también tienes que desbloquearlo ahora del correo. Cabe aclarar que en el asistente todavía tu teléfono te va a pedir la contraseña, pero ya en segundo plano. A la contraseña, ya no le hagas caso. Ya solamente enfócate en ponerle o en quitarle tu correo, tu cuenta de Google. Yo tengo muchos métodos para quitar la cuenta de Google a este tipo de teléfonos. Me los puedes pedir en los comentarios. Con gusto se te van a compartir. Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, nos vemos. Animo, no olvides suscribirte al canal.